¿Qué es la seguridad de los diputados? Lleguen a oídos del gobierno nacional, pero realmente nos vemos con preocupación, no solamente la seguridad de los diputados, sino la seguridad de todos los araucanos. Pero en el caso nuestro, como líderes políticos, líderes sociales, porque antes de estar en la política creo que casi todos actuamos como líderes sociales, trabajamos por las comunidades. Pues nos han tenido como un ping-pong. Finalmente no sabemos a quién pedirle seguridad frente a las múltiples situaciones presentadas y observadas, no solamente de la Asamblea Departamental, sino las denuncias puestas por los diputados frente a sus situaciones acontecidas, el desmonte de algunos esquemas. Entonces, deja con preocupación que la UNP manifiesta que debe ser la gobernación y la gobernación manifiesta que no tiene recursos y que tiene que ser la UNP finalmente quien asuma esta responsabilidad. Entonces, en esa situación, como mujer expreso, la vulneración tal vez de los derechos como seres humanos, al expresar varios de mis colegas y compañeros, esa dificultad que tienen en materia de seguridad para poderse desplazar y poder cumplir con sus funciones en cada uno de los municipios. Lamentablemente ya no sabemos a quién acudir, pedirle a Dios que nos guarde y nos proteja. Somos personas muy visibles, somos personas expuestas todos los días y quienes pues vivimos en los municipios, diferentes municipios o es más aún, porque debemos transitar diariamente o casi día por medio de estas vías y finalmente pues con la fe puesta primeramente en Dios que nos guarde por todos los caminos y que podamos nosotros llegar a nuestros territorios sanos. Pero para nadie es un secreto que las condiciones del departamento pues no son las mejores y que la responsabilidad finalmente están quedando en las instituciones a quienes hemos hecho el llamado y se están de un lado hacia el otro tirando el ping-pong, pero sí debe quedar escrito de que estos llamados los hemos hecho y quería sugerirle con todo el respeto a la mesa directiva, envíen una comunicación al Comité de Orden Público de la Gobernación, donde hace parte el Ejército, la Policía, Fiscalía y demás entidades indicando la situación en la cual se encuentran algunos diputados. Muchas gracias.